Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación de Daniel al estar nuevamente acá en PROMPERÚ y exponer el tema de operadores de comercio exterior. Cuando nosotros exportamos una mercancía, entendamos que no solamente exportamos el valor de la mercancía, sino también exportamos todos los costos que incurrimos al contratar a cada uno de los operadores de comercio exterior para poder hacer llegar nuestra mercancía al otro país. Imaginemos, si nosotros exportamos por decir madera o de repente muebles a un país como Estados Unidos, lo primero que tenemos que contratar, que es un transporte internacional. Y ahí tenemos nuestro primer operador. Después de ello, ¿qué tenemos que contratar? Un agente de aduana para que haga los despachos aduaneros. Ahí está nuestro segundo operador. ¿Qué más? Si de repente nuestra mercancía, nuestros muebles son pequeños, porque imaginemos que un container es de seis metros de largo y dos metros veinte de alto y dos metros cincuenta de ancho. Y de repente solamente estamos exportando cinco o seis muebles. No es dable contratar todo un container para transportar esa mercancía. ¿Qué haríamos en ese caso? Contratamos un espacio dentro del container que es, ahí buscaríamos la ayuda de un agente de carga internacional. Y ahí tenemos a otro operador de comercio exterior. En el marco de la normatividad de los organismos internacionales, de los negocios internacionales en el mundo, hay otra visión. Otra visión de que ya la aduana no es una autoridad, sino ya la aduana ve al exportador, ve al empresario como, entre comillas, un cliente. Y registra a los operadores, ¿para qué? Para que le ayuden no a sancionar a las empresas, sino evitar o enseñarles las malas prácticas. Entendamos eso. Ya la aduana tiene como principio facilitar el comercio exterior. Pero, con las últimas modificaciones de la ley de aduanas, lo que está haciendo ahora no solamente es facilitar el comercio exterior, sino también asegurar la cadena logística. En un marco safe internacional, o sea, un marco de seguridad. ¿Qué significa esto? De que lo que se desea es que la carga, la mercancía, llegue al otro país sin contaminación. Como se le llama, en una jerga, lo que se desea es que no preñen los contenedores. O sea, no ingrese sustancias ilícitas en los contenedores que los exportadores envían a otro país. Ahora, en nuestra ley de aduanas, los operadores de comercio exterior están tipificados en el artículo 15. Y ahí lo dice, ¿no? Son operadores de comercio exterior los transportistas internacionales, los agentes de aduana, los agentes de carga, los almacenes libres, etc. Y en el artículo 16 de nuestra ley de aduana, ahí tenemos las obligaciones generales. ¿Por qué? Porque la aduana tiene como otro principio delegar, ¿delegar qué cosa? Facultades y la participación de agentes económicos. Es decir, le da esa función a los operadores para que actúen en nombre de la SUNAT. Por decir, le da facultades a la gente de aduana para que pueda ser, pueda numerar una edad, pueda tramitar una edad. O sea, sin ser, siendo el agente de aduanas una empresa privada, hace la labor de un aduanero porque hace el despacho de aduanas. Delega a un depósito o un almacén para que custodie las mercancías. ¿En nombre de quién? De la aduana. Si la aduana no da permiso, esa mercancía va a estar ahí, no va a salir. ¿Correcto? Entonces, según la ley, el marco normativo, tenemos nuestra ley de aduanas, decreto legislativo 1053, modificado. El año pasado, por el decreto legislativo 1235, tenemos el reglamento de la ley de aduanas, que ha sido modificado el 27 de junio, el 27 de junio fue este modificado. Y tenemos el INTA PG024, del 5 de junio, que es los requisitos si alguna empresa privada desea ser operador de comercio exterior. ¿Qué es lo que sucede? La aduana nos da unos requisitos para poder ser operadores de comercio exterior. Y luego tenemos la tabla de sanciones, publicada el 27 de julio, donde, en un principio de la hipótesis de incidencia tributaria, si un operador de comercio exterior no cumple algo, la aduana, ¿qué hace? Lo sanciona. Ya el año pasado, cuando se modifica la ley de aduanas, el título 2 de la ley de aduanas nos habla sobre el operador de comercio exterior y incluye a los administradores, concesionarios de los puertos, aeropuertos o terminales terrestres. O sea, debutan, debutan como nuevos obligados los puertos, situación que no era anteriormente. Entonces, en la doctrina tenemos operadores de comercio exterior públicos, que son, por ejemplo, los puertos, aeropuertos y las entidades públicas. Y los privados, que estamos hablando de depósitos temporales, agentes de carga, almacenes, etc. Y cuando hablamos de operadores de comercio exterior públicos, nos referimos también a entidades, por ejemplo, entidades del Estado. Si yo deseo exportar, por decir, un animal vivo, necesariamente tengo que pedirle un permiso a Senasa Animal para poder hacer el trámite en el otro país de importación. De repente, puede ser una mercancía, por decir, restringida. Si yo deseo exportar maca, tendría que pedirle a Cerfor, que lo que era antes sin rena, para poder pedirle el permiso para poder sacar esta maca, este producto que llamamos maca, ¿no? Que está prohibido en forma natural, pero se podría exportar si se le hace un tratamiento con rayos gamma. El artículo 15 de nuestra ley nos define quiénes son los operadores de comercio exterior. Y comenzamos con el primero, ¿no? El despachador de aduana. ¿Y quién es el despachador de aduana? Tenemos tres, según nuestra ley. El primer despachador de aduana, por excelencia, es el agente de aduanas. El agente de aduana representa a quién? Al importador o al exportador en los trámites aduaneros. ¿Y por qué digo tres? Porque la ley nos pone tres. El agente de aduana nos pone textualmente al despachador oficial y, por último, nos dice al dueño o consignatario. ¿Cuándo el dueño o consignatario se vuelve despachador de aduana? Por ejemplo, cuando uno numera una exportación por exporta fácil. Si la mercancía no supera el valor FOC de 5 mil dólares, nosotros como exportadores podríamos ser nuestro propio despachador de nuestros propios productos. Cuando hablamos de un agente de aduana, si la mercancía, el valor FOC, supera los 5 mil dólares, por ley, necesariamente, tendríamos que buscar, contratar un agente de aduana. ¿Y cómo configuramos la situación, o sea, el contrato, entre un exportador y un agente de aduana que es un operador de comercio exterior? La ley también nos da tres posibilidades. La primera es el M12 del documento de transporte, es decir, el BL o la guía aérea, le ponemos un sellito atrás que dice M12 por procuración y ahí se configura el mandato, el mandato con representación, o sea, ya el agente de aduana puede representar al exportador en los trámites aduaneros. Esa es la primera forma y la forma más sencilla. Y tenemos otra segunda forma. ¿Cuál es la segunda forma? Ir al notario a hacer una carta a poder y decir, yo, Rayu, de la empresa tal, de la empresa Quispe Farfanzac, soñar no vale nada, acredito como representante al agente de aduana, Amy Quispe Torres, por el plazo de un año. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo llevo al notario, al notario, por decir un nombre, Sonlans, ahí está, Sonlans, notarios públicos, y me legaliza la firma. Y ahí ya se configura, ¿qué cosa? El mandato. Al configurarse el mandato, este agente de aduana ya puede realizar todos los trámites de exportación. Y la tercera forma que nos habla de la ley, nos dice por los documentos electrónicos que la aduana propondrá. Entonces, al dar documentos electrónicos todavía deja esa posibilidad. Porque todo se está volviendo electrónico. Es más, si hay una diferencia, oya, entre lo electrónico y lo físico, se le está dando más valor a lo electrónico. El físico puede tener error quizás, ¿no? El electrónico, no. Entonces tenemos, esa es la figura del agente de aduana, el despachador por excelencia. Su día a día es realizar los trámites aduaneros. Ahora, acá viene una cosa simpática. Para ser agente de aduana, se tiene que estudiar un curso de un año, o se tenía que estudiar un curso de año, en la misma aduana, lo que antes se llamaba la Escuela Nacional de Aduanas. Todo un curso de un año, para que le den un título requisito, para poder hacer agente de aduana. Si no seguías ese curso, no podía ser agente de aduana. Pero ahora, con esta modificación de la ley, ha pasado una situación interesante, una situación donde ya no se obliga el título de agente de aduana. Simplemente, simplemente se obliga, y dice la ley, agente de aduana. Es lógico, como se modificó esa ley, lo primero que hicimos, fue preguntarle a la aduana, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Que ahora solamente para ser una agencia de aduana, buscas un agente de aduana. Y la respuesta fue muy sencilla, nos dijeron, lo que pasa es que, ya, la Escuela Nacional de Aduanas, no va a dar más esos cursos, de agentes de aduana. Y ahora, ¿cómo se va a hacer? Solamente la SUNAT va a acreditar. ¿Y qué significa acreditar? Es que, si tú conoces el tema aduanero, has estudiado quizás un diplomado, has estudiado quizás en una institución, vas a la aduana, la aduana va a tomar un examen, y te va a dar la acreditación de agente de aduana. Es lo que sucede, por ejemplo, hoy en los ofileres de despacho. Antes también, hace muchos años, en el año 94, 95, la Escuela Nacional de Aduanas daba esos cursos de auxiliares de despacho. Luego dejó de darlos y se los delegó a otras instituciones, como ADEX, por ejemplo. ¿Para qué? Para que formen auxiliares de despacho. Pero, ojo, el hecho que ADEX dé ese curso, y no solamente, bueno, digo ADEX porque yo trabajo en ADEX, pero hay otras instituciones también, que dan ese curso y lo que hace la SUNAT es tomarles un examen. Si apruebas el examen, ¿cierto? ¿Qué hace la SUNAT? Te da la condición de auxiliar de despacho. Pero va a haber requisitos. Para auxiliar de despacho, por decir, mínimo, haber terminado el colegio y siguió el curso. Para agente de aduana, mínimo, haber terminado la universidad, grado de bachiller, y tener estudios de diplomados, supuestamente, o maestría, para poder ser agente de aduana. Ahora, y ustedes dirán, ¿qué me sirve si era agente de aduanas? Obvio, la ley obliga a los exportadores e importadores a usar un agente de aduanas cuando la mercancía supera el valor de 5.000 dólares, valor FOC, en exportación, y 2.000 dólares, valor FOC, en importación. Es así. Ahora, tenemos el otro despachador, que es el despachador oficial. ¿Y quién es el despachador oficial? El despachador oficial es un símil de la gente de aduana, pero el agente de aduana puede ver todo tipo de empresas públicas y privadas. En cambio, el despachador oficial solamente puede hacer los trámites aduaneros de quiénes? De empresas públicas. Por ejemplo, la Policía Nacional, a través del Ministerio Interior, tiene su despachador oficial. Petro Perú, su despachador oficial. Cualquier ministerio, su despachador oficial. Y entonces, antes, también, igual, se pedía como requisito que el despachador oficial estudiara un curso en la Escuela Nacional de Aduanas, que luego se llamó IATA, luego se llamó INDESTA, y ahora se llama IAT, un curso de despachador oficial. La ley se ha modificado y ahora solamente pide también que sea agente de aduanas. O sea, que el agente de aduanas va a tener dos posibilidades, o trabaja en el sector público o trabaja en el sector privado. Ese es el despachador oficial. Pero, ojo, ¿cuál es la diferencia? Que los despachadores oficiales no pueden hacer trámites aduaneros en despachos de exportación de quién? De empresas privadas. En cambio, el agente de aduanas sí puede hacer despachos de exportación de empresas públicas. Luego tenemos, no menos importante, a la línea de aduanas, al transportista internacional. Es aquel que hace el traslado real de las mercancías. el traslado real de las mercancías. Y la línea de aduanas, todas las líneas de aduanas, no puedo decir aunque sea la mayoría, sino tengo que decir todas, son de bandera extranjera. Y no puedo dejar de hablar, de exponer el último buque que con bombos y platillos y las noticias ha salido de la línea MSC de bandera panameña que llegó al Callao. Que es un buque que tiene la capacidad de transportar 12.000 teus. Gigante, 350 metros de eslora y 40 metros de manga. Me mira raro este mi amigo Rayú. Eslora, ¿qué le llamamos? A lo largo. ¿Sí? O sea, 350 metros de largo y manga le llamamos a lo ancho. ¿Es el buque más grande del mundo? No, no es el buque más grande del mundo. ¿Estamos mejorando en infraestructura? Así es. ¿Por qué no llegaban estos buques acá al Callao? Porque teníamos un problema, o tenemos todavía un problema de infraestructura. El más, el, la profundidad en el Callao no es tanta y si llega un buque más grande se queda ahí. ¿Cierto? No puede salir. Ha habido trabajos de dragados, han comenzado a hacer más profundo el muelle del Callao en Dipigor para poder recibir estos tipos de naves. El buque más grande en el mundo carga más o menos 20.000 Teus. ¿Pero qué es un Teu? ¿Sí? Un Teu es la equivalencia, la equivalencia de un contenedor de 20 pies. O sea, si yo digo que el buque que ha llegado al Callao, el más grande que ha llegado, un post-Panamás, si hablamos de post-Panamás es porque es mucho más grande del canal de Panamá, o sea, que no puede pasar por el canal de Panamá. Aunque ya en este año han inaugurado la ampliación del canal de Panamá, igual, un post-Panamás es tan grande que no entra por el canal de Panamá. Por eso le llamamos post-Panamás. Entonces, este buque, este buque no es el más grande, pero ya es una satisfacción que buques de tan grande embargadura lleguen a nuestro puerto. Tenemos el puerto del Callao, el puerto más importante del Perú, donde se mueve casi el 80% de las exportaciones del Perú. y tenemos en el Callao dos concesionarios, Deep World y APM Terminals. APM Terminal es conocido como el Muelle Norte, lo que antes era ENAP. El Muelle Sur, se le dio la concesión al Muelle Sur, pero ojo, Deep World hizo el espigón, hizo el trabajo de infraestructura, o sea, en otras palabras, se le dio la concesión, pero no existía puerto. o sea, ellos invirtieron e hicieron un puerto interesante, un espigón interesante. Los transportistas internacionales, que todos son de bandera extranjera, no hay ninguna bandera nacional, están representados acá en nuestro país porque la ley dice, ¿no? Transportistas o sus representantes. y cuando hablamos de o sus representantes, ya la ley se refiere a los agentes marítimos, los agentes marítimos. Y para que un agente marítimo se pueda escribir ante la administración tributaria, ellos pues tienen que cumplir requisitos. Todos los operadores tienen que cumplir requisitos, ¿para qué? Para que sean reconocidos ante la administración aduanera. ¿Qué tipo de requisitos? Primer requisito de infraestructura. Segundo requisito documentario. Y por último financiero. ¿Y por qué digo esto? Porque mire, ve, ¿por qué infraestructura? Por ejemplo, para ser un agente de aduanas te piden que tengas una infraestructura mínima, una oficina mínimo ¿de cuánto? De 50 metros cuadrados. Eso es lo que te piden. ¿Qué más? Tener un equipo contra incendios. Requisitos de infraestructura. Luego, si quieres, por ejemplo, ser un agente de carga internacional o un agente marítimo, mínimo tener una oficina de 20 metros cuadrados. Y también tu equipo contra incendios. Importante para la administración aduanera que tengas tu equipo contra incendios. ¿Qué más? Si quieres ser, por ejemplo, un depósito temporal, por ejemplo, como Nectunia, ranza, o quieres formar, soy empresario, tengo 3 millones de dólares, no sé qué invertir, quiero hacer un depósito temporal. Correcto. Lo primero que te va a pedir la aduana, ¿qué cosa es? Es la infraestructura. Primero, que tu local esté acerca del puerto del Callao. Porque no vas a hacer, puedes quitar el puerto del Callao y vas a poner tu depósito por Lurín, por ahí, ¿cierto? O por Caraballo. No, tiene que ser cerca del Callao. Por eso es que todos los puertos, todos los depósitos, si se dan cuenta, están por Néstor Gambetta, ¿se dan cuenta? Por Néstor Gambetta y el Callao. Y te piden un requisito de infraestructura que sea no menor de 10.000 metros cuadrados. Eso es para un depósito temporal. 10.000 metros cuadrados. Mínimo. Lógicamente, puede ser más, pero como mínimo 10.000 metros cuadrados. Si es aéreo, te piden menos. Si son depósitos aduaneros, te piden de 3.000 metros cuadrados, depósito aduanero. Y si es un depósito aduanero privado, 1.000 metros. Esos son los requisitos de infraestructura. Luego tenemos, hemos dicho, requisitos documentarios. Ojo, si yo voy a formar una agencia de aduanas, me van a pedir primero mi copia de DNI. Un requisito documentario, ¿cierto? ¿Qué más me van a pedir? Una declaración jurada de no haber sido condenado por delitos dolosos. Y hay que aclarar eso. ¿A qué le llamamos delitos dolosos? ¿Cómo? Claro. Porque tenemos, en el derecho, tenemos dos tipos de delitos. Pulposos y dolosos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Imagínense que ahorita acabamos la conferencia, voy a mi casa, ¿cierto? Hoy día justo, este mes es cumpleaños de mi esposa, de Lucero, y de repente llego, toco la puerta y está haciendo cosas malas. Con intención, preimitación a la ebolía, saco mi arma de fuego y la disparo. Un delito doloso. He tenido toda la intención. En cambio, un delito culposo es diferente. Un delito culposo es por decir, yo estoy desesperado por ver a mi esposa que hoy día es su cumpleaños, salgo acá por la Javier Prado, le pongo quinta, 160 kilómetros por hora y se me cruza de repente un niño. Lo atropello, cometo un delito. ¿Pero tuve la intención? No tuve la intención. Ese delito le llamamos culposo. ¿Cierto? No hubo intención. Por tal motivo, la aduana lo que te dice es que si tú has cometido un delito culposo, su puede ser, puede formarte como operador de comercio exterior. Pero si tú has cometido un delito doloso, o sea, con intención de cometer un delito, ya no calificas para ser un operador de comercio exterior. ¿Sí? A ver, entendamos de que entendamos que tenemos el primer, luego de documentos, ¿qué más nos pide la aduana para ser operador de comercio exterior? nos pide algo importantísimo. La copia de la escritura pública. Si es un agente de aduanas, que diga textualmente que esta empresa solo se dedica a ser agente de aduanas, despachador de aduanas. Igual, ¿no? Si es un agente de carga, te piden la escritura pública. ¿Sí? Te van a pedir también de proceso temporal la escritura pública de la formación de la empresa. Te van a pedir otros documentos importantes como la licencia de funcionamiento, copia de la licencia de funcionamiento. Pero, ¿qué te van a pedir más documentariamente? Si tú vas a formar un agente de carga o vas a ser un agente marítimo, o sea, vas a representar a una línea de transporte, te van a pedir una autorización previa. ¿Qué te van a pedir? Que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones te haya autorizado, ¿me dejo entender? Para poder ser agente marítimo o agente de carga. Y si tú quieres ser representante de una línea aérea, tienes que pedir un permiso al órgano competente que es el órgano aeronáutico, el Ministerio de Aviación Civil, que se llama. Todos esos requisitos son requisitos documentales. Y el tercer último rubro, bueno, lógicamente hay más requisitos que está tipificado en nuestro reglamento de la ley de aduanas. Pero tenemos otros requisitos de índole financiero. El tercer requisito, si yo deseo formar un agente de aduana, me van a pedir necesariamente, ojo, un patrimonio para empezar, para debutar como agente de aduana, patrimonio, suscrito y pagado de 50 mil dólares. ¿Sí? No tiene 50 mil dólares, no puede ser agente de aduanas. Y luego de eso, ¿y cómo lo demuestra? Bueno, pues, tienes que demostrarlo, ¿no es cierto? En tu balance, en una ocasión jurada, y luego tienes que presentar una garantía de 150 mil dólares para empezar a operar como agente de aduana. y luego, esa garantía no puede ser menos, pero sí puede subir, ¿estamos? Puede subir porque luego sacan un porcentaje de todos los tributos, lo multiplican por 0.25 y esa es tu nueva garantía, que todos los años los agentes de aduana estamos preocupados de reanudar siempre las garantías. si tú quieres hacer un depósito temporal, ojo, para empezar, te piden una garantía de 400 mil dólares, si es en Callao, en Lima y Callao. Y si es fuera de Lima y Callao, ahí baja la situación, ya no son 400 mil dólares, te piden una garantía de 150 mil dólares. O sea, si es en Guaral, por ahí, provincia, Arequipa, quizás, pero en Callao o en Lima, 400 mil dólares. ¿Sí? Y luego, por decir, pero yo quiero hacer un depósito temporal, aéreo, le quiero hacer la competencia talma, ah, ahí baja la garantía, 150 mil dólares. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir ahí? Que para ser operador de comercio exterior tenemos tres tipos de obligaciones. Primero, infraestructura, segundo, documentarios y por último, hemos dicho, de garantía. Muy bien. Luego tenemos, bueno, LAT, que es el concesionario de y de dónde, del aeropuerto, ¿sí? LAT. luego tenemos, 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 serpos, ahí está, serpos, que también es un operador de comercio exterior, ¿sí? Pero lo de serpos es una figura simpática. ¿Por qué? Porque serpos hace la función de varios operadores. O sea, ellos mismos almacenan, ellos mismos transportan, ellos mismos hacen el trámite aduanero. ¿Se dan cuenta? O sea, hace todo junto, serpos. Y lo, la, a ver, lo, lo más conocido de serpos, lo que se publicita mucho de serpos, es el famoso, se han escuchado ustedes, esporta, esporta fácil, ¿cierto? Si bien, si bien, la ley nos dice, porque la ley nos dice, que pausar el esporta fácil, la mercancía de valor no puede superar los 5.000 dólares. Y también nos dice, el peso no puede ser más de 50 kilos, operativamente tenemos una traba. Y la traba es que, y la traba es que si uno va a serpos a hacer el esporta fácil, te dicen que ellos tienen un convenio universal y que no pueden trasladar mercancía que supere los 30 kilos. O sea, la ley dice 50, pero operativamente ellos te aceptan máximo 30 kilos. Y acá, la situación es simpática también, porque he tenido, bueno, puedo decir amigos, exportadores, que tenían la mercancía que valía más, por ejemplo, de 15.000, 16.000 dólares. Y la ley no te prohíbe en qué? Para evitarte a ese señor que es agente de aduanas y que te puede cobrar un poquito caro, dividir la mercancía. O sea, lo divides y lo mandas en 5 partes. O sea, haces 5 exportaciones por decir de 3.000 dólares cada uno. ¿Me dejo entender? O sea, no vayan a pensar que la administración debería decir, no, juntemos todo y todo es más y te das que pagar un agente de aduanas. No. ¿Sí? Acordemos que la aduana tiene el principio de facilitación de comercio exterior. Luego tenemos, bueno, hemos puesto la marca, pero son empresas de entrega rápida. Estas empresas de entrega rápida antes de nuestra ley de aduanas, antes, 2006, 2007, eran conocidas como couriers o mensajería. ¿Sí? Pero, a raíz del TLC con Estados Unidos, asumimos la obligación de incorporarlos como operadores de comercio exterior. Y, ojo, nos hemos comprometido como país que esta mercancía que llega a través de esas empresas de entrega rápida, donde HL, FedEx, etcétera, que el levante, o sea, que la disposición de esta mercancía tiene que darse en un plazo de seis horas. O sea, tiene que ser rápido. ¿Sí? Rápido. Es su carácter, ¿cierto? Pero, acá, a diferencia de ser POS, a diferencia, no tenemos límite de peso. ¿Sí? Y tampoco límite de valor. O sea, que yo podría traer por una empresa de entrega rápida una mercancía que cuesta cien mil dólares, lo podrías hacer. Lo podrías hacer sin ningún tipo, sin ninguna traba. O sea, la ley no te lo impide. Lógicamente, que lo que te va a impedir de repente, ¿qué cosa es? El costo, ¿cierto? Porque es un poco elevado. Ya que vamos a hacer unos comentarios sanos sobre empresas de entrega rápida. Ellos tienen cuatro categorías. y empezamos con la categoría uno. Lo que es categoría uno es todo lo que es libros y revistas, periódicos. A eso le llaman categoría uno. Y ojo, si tú lo traes, no paga ningún tipo de impuesto. Así se llama, categoría uno. ¿Sí? Luego tenemos la categoría dos. Que tampoco pagan ningún tipo de impuesto. ¿Sí? Mercancía que vale de cero a doscientos dólares. Ni un tipo de impuesto. Ustedes pueden comprar por Aliexpress, por Alibaba, y lo pueden decir que lo traigan a través de estas empresas. si tu mercancía vale menos de doscientos dólares, no paga ningún tipo de impuesto. Categoría dos. Pero cuando compres en Alibaba, hay que tener cuidado, no te vayas a encontrar con uno de sus ladrones de Alibaba. ¿Sí? Sí. Hay muchas, muchas, este, consultas que me han hecho que los han estafado en Alibaba. justo hablaba con mi amigo Rayu de una operación parecida, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Luego tenemos la categoría tres. Y la categoría tres es mercancía que cuesta de doscientos a dos mil dólares. ¿Sí? Mercancía que cuesta de doscientos, o sea, su valor es de doscientos a dos mil dólares. y cuando nosotros lo clasificamos, lo clasificamos en una partida especial en el capítulo noventa y ocho del arancel de aduanas, que es servicios de entrega rápida, y paga un arancel de cuatro por ciento. ¿Sí? Es la única que paga cuatro por ciento. Más el IGB. ¿Cómo? Tres. ¿Sí? Hemos hablado de la categoría uno en la categoría tres. Ah, ya, se clasifica en el capítulo noventa y ocho de nuestro arancel de aduanas. Y si usted busca el arancel de aduanas, dice que ese capítulo paga cuatro por ciento. ¿Correcto? Cuatro por ciento. Más el IGB. Más el IGB. ¿Sí? Claro. Indistintamente que mercancía. Pero coste que no puede ser mercancía restringida o prohibida. Y aquí llamamos mercancía restringida, llamamos esa mercancía que para ingresar o salir necesita un documento de control por una autoridad competente. Si yo importo juguetes, un permiso de digest. ¿Cierto? Si importo, por ejemplo, no sé, una planta, se nace. ¿Sí? Si yo importo, por ejemplo, este, juegos artificiales, permiso de DIGEMIT. ¿O no? DIGEMIT no, ZUKAMET. DIGEMIT es medicinas, muy bien. ¿Sí? Textiles. No, textiles es una mercancía libre, ¿sí? A ver, las mercancías, la aduana los clasifica de mercancías de libre disposibilidad, o sea, de libre circulación, restringidas y prohibidas. Textiles, por ejemplo, es una mercancía que no tiene. Por eso es que es muy importante, cuando nosotros exportamos e importamos, lo primero que tenemos que hallar es la subpartida nacional para poder ver si nuestra mercancía puede salir o puede ingresar sin ningún problema. Textiles es de libre circulación, ¿sí? Entonces, si la mercancía importamos o exportamos y vale entre 200 a 2.000 dólares, se le coloca la categoría 3. Si se exporta, no paga ningún tipo de tributos, pero si se importa, paga un arancel de 4% más el IGE B. ¿Sí? Claro. Y luego tenemos la categoría 4. Ojo. Y la categoría 4 en este operador, que es empresa de entrega rápida, en la categoría 4, ahí sí, ahí agárrense, porque ahí puedes traer cualquier tipo de mercancía, importar o exportar, pero la mercancía vale más de 2.000 dólares. Pero ahí, dentro de la empresa de entrega rápida, llamamos la FedEx, THL, etcétera, ellos tienen un agente de aduanas que hace su trámite de dólar. En la categoría 4 lo dividen en 2, 4-1 y 4-2. Cuando es 4-1, cualquier tipo de mercancía, y cuando es 4-2, ya estamos hablando de mercancías restringidas. ¿Sí? De mercancías restringidas. Esas son las, en este operador, que es muy interesante, que es las empresas de entrega rápida. rápida. Luego tenemos el Dory Free, los almacenes libres. Ustedes, los que han tenido la suerte quizás de viajar a otro país, si yo se poco he viajado a otro país, a la equipa. Bueno, cuando uno viaja, bueno, cuando viaja en vuelos nacionales no va, por si acaso. Cuando uno va a vuelos nacionales, van a ver ustedes tiendas en el aeropuerto, pero eso no son almacenes libres. ¿Correcto? Pero cuando uno viaja a otro país, así sea, a cualquier país, así sea Chile, Ecuador, Bolivia, ese país cerca, uno pasa migraciones y la aduana te controla, sella tu pasaporte y ahí van a haber unas tiendas. Y cuando tú compras en esas tiendas, este operador de comercio exterior, ¿sí? Te vende, pero le tienes que enseñar dos cositas básicas. Tu pasaporte y tú pasaje. ¿Para qué? Para que te puedan vender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos están, este operador de comercio exterior está exonerado de varios tributos, no paga IGB, por decir. ¿Por qué? Porque lo que ellos venden se considera una exportación. Por tal motivo, ahí la mercancía está más cómoda. ¿Sí? Y lo puedes comprar cuando viajas y cuando regresas lo puedes pasar como equipaje y homenaje de casa. ¿Por qué? Porque la ley de equipaje y homenaje de casa nos dice que podemos traer determinadas mercancías. Podemos traer, por ejemplo, tres litros de licor, podemos traer una lactote, podemos traer una tablet, podemos traer cigarros, ¿cierto? Hay una lista donde uno pueda traer. Pero hay que tener mucho cuidado también, porque si tú traes una mercancía para un negocio, situación que me pasó hace poco con un cliente, trajeron de Brasil unas licras para negocio, bastante cantidad, en las maletas, licras, licras para los gimnasios, para las señoritas, y entonces no lo declara. ojo, que ella lo había comprado en oferta, cada licra lo había comprado a 10 reales, 10 reales equivalía más o menos a 12 soles, barato, y acá dice que lo vendía a 60 soles. Pero lo había comprado en remate en saldos de exportación en Brasil, y al llegar acá al aeropuerto, esta señorita no lo declara. Entonces, nos llama a nosotros para solucionar el problema, bueno, mi oficina queda al frente del aeropuerto, cruzamos y hablamos con la persona y pasó algo doloroso, que la situación es cuando tú no lo declaras comiso, así la ley lo dice, comiso. Pero hay forma de recuperarlo, si hay forma de recuperarlo. y cómo se recupera, hay que pagar una multa. ¿Y cuánto es la multa? El 50% del valor de aduanas. Ah, qué interesante, me dice, valor de aduanas. ¿Y qué es el valor de aduanas? La base imponible para calcular los tributos aduaneros. Bueno, cada mercancía me ha costado 10 soles, o sea que mi valor de aduanas sería 10 soles, por supuesto, siempre y cuando sea tu precio realmente pagado o por pagar. ya todo suma 25.000 soles. Mis tributos serán como 10.000, 11.000 soles. Mi multa sería 5.000. Ya, quiere recuperar su mercancía en la aduana. Llega la aduana y la aduana le calcula la multa y le calcula como 30.000 soles de multa. ¿Por qué? dice, ¿no? ¿Por qué? Porque la aduana al calcular el valor de aduana calcula de acuerdo a las referencias que ellos tienen en su sistema de su base de datos porque esa señorita compró las licras en oferta. ¿Cierto? ¿Me entiendes? Por tal motivo no constituye un valor en aduanas. Entonces dijo, mejor lo dejo. Sí, mejor déjalo. Entonces, a veces un negocio o se vuelve pues un mal negocio por no conocer este tipo de situaciones. Ah, la aduana lo remata, ¿sí? A través de la página web. A ver, queda el comiso y después de 30 días lo remata. Sí, pero ya no, porque hay un montón de personas que compren, ¿no? O sea, y ahí lo compran pues a una, es una subasta al que dan el valor más alto. ¿Sí? Mejor ya de lo compres, ¿no? Muy bien. Estos son los almacenes libres, el aeropuerto, justamente estamos hablando del aeropuerto. Luego tenemos la figura también del agente de carga internacional. El agente de carga internacional es esta empresa que su trabajo de ellos es consolidar y desconsolidar carga. Pero yo, de forma, de repente, para que ustedes lo entiendan, una forma didáctica, podríamos decir que es un símil de una agencia de viajes. Han visto ustedes las agencias de viajes, ¿cierto? Tú cuando viajas podrías comprar tu pasaje en avión ¿en dónde? En la agencia de viajes o directamente en la línea naviera, ¿cierto? Pero a veces pasa, a mí me ha pasado, que vas a comprar un pasaje, vas, por ejemplo, a una línea naviera y te vale 100 dólares. Vas a la agencia de viajes y te vale 80. Es el mismo vuelo, qué raro. ¿Por qué? Porque las agencias de viajes, ¿qué cosas son? Son mayoristas, compran los pasajes por mayor. Igual pasa con los agentes de carga. La gente de carga trabaja con las líneas navieras, pero compran, pues, 20, 30 espacios en los contenedores. Entonces, son unos mayoristas y tienen mejor, ¿mejor qué? Mejor precio. ¿Sí? Cosa que ellos pueden revender los fletes. O sea, consolidan carga, pero en la práctica también venden, revenden los fletes, 1-1 le llaman, ¿no es cierto? FCL. FCL. Cuando hablamos LCL, hablamos de carga consolidada. Entonces, ellos consolidan o desconsolidan carga. ¿Cuándo le llamamos de consolidar? Cuando exportamos. ¿Sí? Son siete exportadores, todos pequeños, se consolida en un container y eso se envía a otro país. y cuando hablamos de desconsolidación es cuando viene la mercancía importada de otro país y acá el agente de carga lo que hace es separarlo. Y estos agentes de carga tienen también obligaciones. Ellos emiten en la vía marítima el famoso que los vele desconsolidados o los vele hijos y en aérea le llamamos desglose y son las guías aéreas hijas. O sea, en marítimo hijos y en aéreo le llamamos hijas. Las guías aéreas hijas. En marítimo se le llama desconsolidación de carga y en aéreo le llamamos desglose. ¿Sí? Hay términos diferentes en marítimo y en cómo se llaman en aéreo. Por ejemplo, cuando un exportador deja una carga a un depósito temporal aéreo, ¿sí? El documento que le entregan es el warehouse. Así le llaman, warehouse. Pero si es marítimo, pique de balanza, se acabó, ¿no? ¿Sí? Pero son términos pero el último significa lo mismo. Pero si tenemos una consulta vía chat, dice lo siguiente, estamos interesados en comprar papel blanco de Brasil e ingresarlo a Perú para hacer papel higiénico y servilletas. ¿Qué instituciones son los órganos fiscalizadores aparte de la aduana? Ajá. Bueno, en lo que es, por ejemplo, papel, papel blanco. Mire, ve, lo primero que tenemos que saber es la subpartida nacional de ese papel y saber si hay un órgano que lo fiscaliza para poder ingresar ese tipo de mercancía. A ver, si es papel, por ejemplo, la empresa más grande que hace papel acá en el Perú es este Trupal, Papeles Trujillo y esta empresa cuando importa papeles, ojo, porque son de repente quizás papeles en desuso, tiene que pedir un permiso de vigeza. ¿Sí? Pero si son papeles, por ejemplo, yo traigo papel, mira, el ejemplo que dicen a través de la transmisión online, habla de papeles para hacer papel higiénico, ¿cierto? Entonces, la materia prima de un papel higiénico normalmente es un papel reciclado y ahí sí se pide un permiso de vigeza. ¿Correcto? Pero si yo traigo, por ejemplo, papel bond, ahí sí, no tendríamos ningún tipo de permiso. Normalmente, como digo, los papeles para lo que es papel higiénico son papel reciclado. Ahí, vuelvo a repetir, para la transmisión online, sería el permiso de vigeza a través del área que se llama residuos sólidos. ¿Sí? Muy bien. El artículo 11 de nuestra ley general de aduanas nos habla que ahora, bueno, comenzamos diciendo que debutaban, ¿quiénes debutaban como operadores de comercio exterior? Hay una sutileza ahí, que la ley no les llama operadores de comercio exterior, les llama operadores portuarios. pero al último los considera también dentro de los operadores de comercio exterior. Pero ojo, dice que la ley que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones debe garantizar que estos puertos primero tengan instalaciones adecuadas para que la administración haga las funciones apropiadas. Si ustedes visitan a cualquier depósito temporal, a cualquiera, a cualquier depósito temporal, uno de los requisitos, por ejemplo, uno visita Talma y se va a dar cuenta que uno de los requisitos es que dentro del depósito temporal exista una pequeña oficina de la aduana que tenga un baño especial para la aduana, equipo de cómputo. Es más, hace muchos años, en el 2004, 2005, me acuerdo que todavía decía el color de la pared que tenía que tener esa oficina. Ahora ya no llegamos a tanto, pero de todas maneras a los depósitos se le pide. Lo mismo como ya los puertos se han vuelto obligados, son nuevos obligados ante la administración tributaria, se les obliga también que tengan una oficina o instalaciones ¿para qué? para que los especialistas de aduana y oficiales de aduana puedan hacer las funciones de... ¿qué funciones? ¿qué controla la aduana? Controla cuatro cosas, ingreso, salida, permanencia y traslado. Pero ¿a quién controla? A personas, mercancías y a medios de transporte. Esa es la función de la aduana. Por tal motivo lo que se le solicita es que los puertos tengan estas instalaciones para poder hacer eficientemente su función. Luego les pide a los puertos que son los nuevos que están debutando como obligados y en otros países por si acaso a los puertos y aeropuertos se les conoce como operadores de comercio exterior. Acá no. Pero están en el título 2 de la ley de aduanas. ¿Qué más se le pide? Un patio de contenedores y ojo este es importantísimo ¿no? una zona de reconocimiento físico. ¿Para qué? ¿A qué apunta? Apunta a que todo se haga con despacho anticipado. ¿Qué significa eso? Que la mercancía llegue a nuestro país a nuestro Perú a nuestro territorio urbanero y después de ello llegue al patio de contenedores y se vaya directamente al local del importador. ¿Para qué? Para poder evitar que la mercancía se vaya a un terminal extraportuario a un almacén como se le llama un almacén seco porque está fuera ya del puerto. ¿Sí? Eso es lo que se evita. ¿Pero por qué quieren evitar eso? ¿Por qué quieren de repente evitar que un operador de comercio exterior llamado depósito temporal llegue a la carga ahí? Para bajar los costos. Para bajar los costos. Imagínense solamente imagínense entendamos una cosa a ver imaginemos que llega una carga llega una carga baja la carga ahí el negocio del puerto ¿qué es? El negocio del puerto es cobrarte ¿qué cosa te va a cobrar? La descarga si importas o la carga si exportas ¿cierto? Ese es el negocio. Mire, para poner un ejemplo sencillo supongamos que descargamos un container nos va a cobrar el almacén 100 dólares por un ejemplo si esa mercancía tú la podrías hacer como un despacho anticipado y te la podrías llevar a tu local tú mismo vas y pagas los 100 dólares y se acabó el asunto ¿sí? ¿Pero qué pasa si se va a un depósito temporal? El depósito temporal se encarga ojo por defecto ya lo que pasa es que esto nace el depósito temporal nace de hace muchos años atrás donde hubo una ley que se le autorizó a todos los transportistas a crear su depósito temporal y después la ley después de un año salió otra ley diciendo que a todos los agentes de carga aéreo también podrían crear un depósito temporal o sea para poder movilizar su carga y al último salió otra ley diciendo que cualquier empresa podría formar un depósito temporal entonces normalmente los transportistas en el Perú tienen ¿qué cosa? su depósito temporal o sea llegan al puerto y lo trasladan a mercancía los containers a su depósito lógicamente con los años esto ha ido cambiando pero quiero que ustedes analicen una situación si yo como usuario como empresario no recojo el contenedor en DeepGore o en APM Terminal por defecto ese contenedor ¿a dónde se va a ir? al depósito temporal pero ojo el puerto no da crédito ¿el puerto qué va a hacer? el puerto le va a cobrar la descarga ¿cierto o no? le va a cobrar la descarga ¿a quién? al depósito temporal o sea le va a cobrar los 100 dólares por haber descargado el container entonces el puerto le da al depósito temporal el depósito temporal saca la cita y se lleva el container ¿a dónde? a su almacén pero ojo mira los costos que está asumiendo ya le pagó el derecho a descarga y el transporte del puerto del Callao hasta Néstor Gambetta que son 8 o 10 kilómetros eso le llamamos tracción es un costo ¿o no? ya llegó ahí cuando tú sacas tu mercancía el almacén ¿qué te va a cobrar? derecho de descarga ¿cierto? ¿cuánto crees que te va a poner derecho de descarga? ¿100 dólares? ¿van a vender pan por pan? 150 dólares porque son buena gente porque si no te ponen 200 derecho de descarga ¿por qué? porque ellos pagaron y está que te refactura ¿qué más te van a cobrar? tracción o sea lo que ha gastado en sacar el depósito a llevarlo oye pero también seguridad pues porque si de repente lo roban el container a seguridad le ponen esa seguridad esa seguridad ¿quién no paga? también el empresario entonces como ven se den cuenta y solamente en este ejemplo pequeño los costos suben ¿cierto? y como suben estos costos la ley de aduana se está diseñada para que los operadores trabajen sin un depósito temporal y eso es un compromiso ya desde hace muchos años con el TLC de Estados Unidos donde se dice pues que se debe hacer el despacho directamente del puerto ¿sí? zonas de control no intrusivo ¿sí? debe tener los puertos zona de control no intrusivo ¿cuántos escáneres tenemos nosotros? uno un escáner ¿sí? para exportación e importación tenemos un escáner ¿dónde queda el escáner? en el Callao en Guadalupe en Puerto Nuevo ahí está el escáner ¿sí? como no había donde ponerlo ¿qué se hizo? se cerraron dos calles y ahí está el escáner ahí tenemos nuestro escáner ¿qué se obliga ahora con esto? que los puertos tengan un sitio donde la SUNAT la aduana pueda poner un escáner y ahí si va a estar más simpático la situación porque baja el contenedor ¿sí? y pasa el escáner ¿qué es lo que sucede ahora? baja el contenedor y con un trailer hay que sacar el contenedor llevarlo por Puerto Nuevo pasar el escáner y salir ¿sí? pues no pasa nada está bien no pasa nada pero es un costo o no ¿y quién sube ese costo? ¿ah? al último quizás el importador y al último el importador hace sus costos lo pagamos todos nosotros que somos los consumidores finales ¿sí? esto es una situación muy importante porque se está obligando que a los operadores tanto para exportación y tanto para importación que cuenten con un sistema de control y monitoreo inalámbrico ¿y qué pasa si si esta empresa transportes porque miren imagínense entendamos una cosa cuando yo exporto lo primero que voy a hacer es sacar un contenedor vacío llevarlo a mi planta de donde yo exporto ¿sí? lleno el contenedor y después ¿qué hacemos? lo ingreso a un depósito temporal en ese laxus que ingresa a un depósito temporal hay lo que sucede al ingresar la mercancía se tiene que informarle a la aduana que ya hay una mercancía ingresada y la aduana va a general el canal de control eso le llamamos el refrendo de la de la DAN canal naranja o canal rojo si es naranja no hay problema listo para el embarque si es rojo viene la aduana revisa la mercancía y ¿qué es lo que sucede ahí? tiene que llevar la mercancía ¿para dónde? para el puerto ¿cierto? ese camino que es del depósito que está en Néstor Gambetta por el óvulo controlado hasta el callao es un tramo más o menos peligroso ¿o no? entonces la ley dice ahora que se tiene que contar los transportistas ¿con qué? con un sistema de control de monitoreo y alámbrico o sea saber qué está pasando en tiempo en tiempo real muy bien tenemos obligaciones generales de los operadores de comercio exterior ¿qué obligaciones tenemos? los transportistas ¿qué tienen que enviar? un documento importante que es la partida de nacimiento si uno ingresa mercancías el manifiesto de carga de ingreso y si exportamos ¿qué tiene que enviar el transportista el manifiesto de carga de salida? ¿sí? hay una situación operativa que no lo dice la ley pero que lo vemos todos los días lo que estamos inmersos en ingreso y salida de mercancía y son los famosos vistos buenos los vistos buenos cuando uno exporta mercancías por vía marítima si bien es cierto tú exportas la mercancía después que se termina el embarque tienes que ir al agente marítimo a pedir que te firmen o que te ponen un sellito de los vistos buenos y el agente marítimo dice correcto te lo voy a sellar pero tienes que pagarme mis vistos buenos si no quiero no te firmo nada y tampoco te lleno la parte de tu duda la 40 donde está el término del embarque y si y si y si no me pagas bueno otro dice así ¿no? pero más o menos es intrínseco esto no te da eso y si no te da eso el agente de aduanas cuando tú exportas no va a poder regularizar la dan de exportación ustedes saben que en exportación primero numeramos una dan la número 40 ¿no? la provisional y al último numeramos la dan definitiva la número 41 pero tenemos un plazo y cuál es el plazo para poder numerar la duda definitiva es 30 días después del término del embarque ¿y cuánto es la multa? es 0.20 de la UIT y quién paga la multa el exportador ¿y por qué el exportador? porque el exportador tiene que pagar los vistos buenos si no paga el exportador los vistos buenos el agente de aduana no podría regularizar la dan de exportación entonces tiene tiene una obligación el transportista transmitir el manifiesto de de carga luego también tenemos al agente de aduanas también tiene obligaciones ante la administración aduanera ¿qué obligaciones tiene? numerar la dan y algo muy importante una obligación importante del agente de aduana es la destinación aduanera esa es la función del agente de aduana como operador de comercio exterior ¿y qué es la destinación aduanera? es la manifestación de voluntad del dueño consignatario en este caso de los exportadores ¿qué significa esto? es que yo como exportador le digo al agente de aduana ¿qué hacer con mi mercancía? o sea el agente de aduana no puede actuar por voluntad propia ¿estamos? simplemente hace la manifestación de voluntad ¿de quién? del exportador porque el exportador puede mandar la mercancía definitivamente pero podría ser que solamente el exportador está mandando quizás una mercancía temporalmente y luego ¿para qué? regrese ¿sí? una obligación general de los operadores de comercio exterior es mantener y cumplir los requisitos y condiciones vigentes para poder operar habíamos dicho pues que el agente de aduanas el agente de carga internacional el depósito temporal y los transportistas representados por los agentes marítimos tiene requisitos para ser operadores de comercio exterior pero ellos tienen la obligación ¿de qué cosa? de mantener esos requisitos si a mí la ley como agente de carga o marítimo me piden que tenga una oficina de 20 metros cuadrados y por eso que ya la SUNAT me dio la autorización ¿cierto? yo no podría decir ya tengo la autorización ¿si? como estoy acá en el centro aéreo voy a vender la mitad para que vendan pasajes y la mitad queda en mi oficinita suficiente para trabajar entonces ya mi espacio estaría dividido ¿en cuánto? 10 metros cuadrados ¿cierto? chiquitito ahí estoy trabajando ¿pero qué sucede? ¿qué sucede? viene la aduana y se da cuenta que he vendido la mitad me quita ¿mi qué cosa? mi autorización va a ser operador de comercio exterior igual ¿no? un depósito temporal le pide mínimo 10.000 metros cuadrados ya porque ya tiene la autorización no va a vender 1.000 metros cuadrados y se queda con 9.000 no tiene que mantener vigente esos requisitos luego tenemos por decir que este los requisitos documentarios ¿no? habíamos hablado de los delitos dolosos y culposos porque puede suceder habíamos dicho que para ser operador de comercio exterior los gerentes o los gerentes legales no pueden ser condenados por delitos dolosos o sea delitos con intención propia de su función pero de repente mañana o sea tengo mi permiso porque ya soy este ¿cómo se llama? después es temporal soy operador de comercio exterior tengo mi foto pero de repente mañana no sé hago un ilícito penal cualquiera que eso se ocurra con intención y me sentencian a cuatro años de pena libertad condicional o sea se llaman comparecencia restringida entonces ya no he cumplido estos requisitos documentarios porque ya estoy sentenciado ¿cierto? por tal motivo ¿qué sucede ahí? me quitan mi autorización como operador de comercio exterior una cosa interesante que quería comentarles también es que a todos nosotros que somos operadores de comercio exterior la aduana nos entrega un photojet por ejemplo que somos agentes de aduana nos da un photojet ahí tengo fotos que justamente van a subir a la web en esta última modificación que ha habido nos dicen que ya no va a haber photojet o sea todos nosotros los operadores vamos a estar registrados claro con el dedito sí muy bien ¿cierto? o sea con nuestro DNI y con nuestro dedito o sea ya no vamos a tener ese photojet ¿por qué? porque la tecnología ha avanzado y a través del dedo ya vamos a poder identificarnos como operadores de comercio exterior entonces tenemos que una obligación importante es mantener todos los requisitos y condiciones vigentes para poder operar y también la garantía ¿sí? la garantía ahora de la garantía si bien es cierto la ley nos pide póliza de caución garantía de cartas de fianza también podríamos nosotros dar una póliza de caución o sea una póliza que lo emite una compañía de seguros al único operador que no se le pide una garantía a la SUNAT es al agente de carga y a los agentes marítimos a ellos se le piden requisitos de infraestructura documentarios pero no se les pide garantías en dinero ni cartas de fianza después es más fácil formar un agente de carga que formar un agente de aduana es una diferencia importante justo tenía unos conocidos que me decían quiero formar un agente de carga o de aduanas depende depende de qué si tienes 200 mil dólares para invertir podrías hacer una agencia de aduana no tengo 200 soles agente de carga claro esa es la diferencia ¿me entiende? esa es la diferencia entonces hay que tener bastante cuidado ¿y por qué? porque eso ya viene de atrás los agentes de aduanas antes éramos responsables solidarios o sea un exportador hacía un fraude con el drawback un exportador hacía un fraude con el saldo a favor del exportador entonces nosotros como agente de aduana respondíamos solidariamente ante la aduana ¿cierto? entonces teníamos que éramos el primer filtro y todavía no somos el primer filtro para una operación aduanera ¿por qué? porque si una persona viene y me dice ¿qué es un trámite de exportación? yo primero lo que hago es investigarlo primero si tiene su RUC si está habido si tiene los documentos si dice ser lo que es porque de repente está buscando es rarísimo que nunca haya exportado por ejemplo primera vez que exporta ya lo miro raro ¿no? entonces tengo que pedir las referencias necesarias y los operadores de comercio por ejemplo los agentes de aduana nosotros podemos hacer algo que de repente ustedes no saben pero podemos nosotros en el sistema en el sistema poner apretar poner un código que significa que solicitamos que se le haga un reconocimiento físico a ese exportador ¿para qué? para que ¿cómo se llama? porque estoy dudando de ese exportador ¿cierto? algo de repente ¿cómo se llama? un exportador que viene de repente y porque puede ser que de repente quisiera mandar algo ilícito a otro país entonces yo sospecho de eso te voy a comunicarlo a la aduana ¿y cómo se lo comunico? a través de los sistemas o sea en el momento que yo hago una aduana en ese momento que estoy numerando una aduana en ese momento pongo un código ¿para qué? advirtiéndole a la ZUNAT que quiero que ese container se le haga un reconocimiento físico nosotros como operadores de comercio exterior tenemos la obligación de conservar todos los documentos por un plazo de cinco años ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? que si yo no muero una aduana de exportación tengo que guardarlo por cinco años después de cinco años contados desde el primero de enero del próximo año ya recién lo puedo quemar junto con mi muñeco pero antes no pero si hay documentos dice la ley documentos que están inmersos a reclamaciones en ilícitos penales en procesos de repente judiciales pero no significa que yo como operador de comercio exterior vaya pues irme a todos los ministerios irme a la policía a preguntar oye ¿habrá un proceso judicial con tales lúas con tales documentos? me pasaría pues tres años más ¿cierto? no yo lo que tengo que hacer simplemente es guardar si a mí por ejemplo como después de temporal me notifican la policía o me notifica el poder judicial que tal exportador está inmerso en un ilícito entonces como ya estoy notificado recién esos documentos los tengo que entregar a la SUNAT me dejo entender la idea y si no simplemente se desecha ¿sí? entonces pero ¿por qué es esto? es porque para que no se destruya no se destruya las pruebas porque los procesos judiciales no duran pues un año dos años mientras hay apelaciones va a ser nobilidad regresa duran muchos años entonces se ha visto la necesidad de que se guarde estos documentos más de cinco años siempre y cuando estén inmersos en un proceso judicial de reclamo o nivel fiscalía y se tienen que entregar dentro de los 30 días hábiles a la administración a la hora luego dice implementar la medida de seguridad dispuesta por la autoridad aduanera importante esto ¿no? mire bien este la aduana por ejemplo cuando ingresa mercancías si ya se hace un despacho anticipado en zona de primaria de autorización especial ¿qué significa eso? que de repente el importador se quiere llevar la mercancía a su local no quiere que un almacén entonces pide una autorización especial pide que su local su almacén sea como un almacén privado ¿correcto? y recién cuando su mercancía llega al almacén recién hacen ahí la revisión nacional o sea dentro de su local pero numero la mercancía antes que llegue a nuestro Perú entonces ¿qué se le hace una? fácil baja la mercancía el IPWAR o un APM terminal y en ese momento le pone una seguridad ¿qué seguridad le pone? un precinto real caso le pone el precinto el container vale 500 mil dólares ¿estamos? entonces está pasando el local del importador quedaba o queda bueno quedaba ya porque creo que va a desaparecer pero bueno digo quedaba queda 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 por ATE sale del puerto y entra por la avenida Perú ¿no se puede? bueno entra por la avenida Perú y en ese momento lógicamente que está con su seguridad este señor o sea se vio que le cambió un seguridad y justo había una persona amigo de lo ajeno que quiere abrir el container o sea quiere robar la mercancía ingresa abre y justo pues la seguridad estaba ahí felizmente y no robaron nada ¿sí? eso fue la noche llegó el próximo día nos llama para ver qué había pasado y yo lo quedé mirando asustado y le dije oye pero han roto el precinto ¿sí? pues no se han robado nada ¿sí? pues pero tú no sabes cuánto es la multa por esa medida de seguridad que ha puesto la aduana ¿cuánto? 1.5 del valor FOG de la mercancía ¿cómo? o sea ¿cuánto valió tu mercancía? 500 mil dólares bueno deberás que pagar la SUNAT 750 mil dólares entonces en ese momento se tuvo que hacer la denuncia ¿no? tratar de buscar las cámaras ¿por qué? porque la única forma que tú podrías evitar esa multa es decir pues que ha habido un caso fortuito o fuerza mayor ¿y a qué le llamamos fuerza mayor? lo que la doctrina le llama la mano de Dios ¿sí? y caso fortuito la mano de Dios y fuerza mayor la mano del hombre caso fortuito ¿qué cosa? un maremoto un terremoto ¿cierto? un tsunami imagínate ¿no? caso fortuito un trueno y rompe el precinto caso fortuito Dios fue fuerza mayor un ladrón rompió ¿cierto? pero tiene que estar acreditado o sea tiene que haber las pruebas necesarias ¿sí? dígame señorita perdón es que la carga no venía por Iquitos desde el exterior en un buque entonces la carga no se desabanaba en el mismo Iquitos sino en la locación o sea de ahí pasaba chatas venían no sé cómo es ahora por eso quería eso también preguntarle venían agentes de aduana y también venían policías entonces ahí no se no se ponía candado a nada sino venía y era una carga de millones entonces iba hasta el almacén que tenía la empresa y ahí recién se desabanaba no faltaba absolutamente nada pero allí recién se desabanaba todo todo porque esa era digamos una condición especial debido a que se necesitaban los equipos en forma urgente entonces para evitar perder tiempo se desabanaba en la aduana perdón en el almacén y ahí ya se iba a todas las locaciones ¿de dónde llegaba dice? de Lima Iquitos no, no, no esto venía directamente de Estados Unidos de Estados Unidos entraba por Belém do Pará Manaos Belém do Pará llegaba hasta Iquitos ahí se pasaba Barcaza siempre y cuando sea época de lluvia porque en época seca estancaba todo y allí y allí pasaba directamente iba por ejemplo más o menos unos 10 12 días de travesía llegaba hacia los almacenes se descargaba y estaban ante los agentes se les pagaba todo, todo, todo día por día con policías y con todo descargaban todo y de ahí ya de frente a las locaciones pero eso era una cosa normal ahora no sé cómo es ahora de verdad sí, es una cosa lo que pasa es que a ver Manaos Manaos es Brasil Manaos es Brasil lo que pasa es que entendamos una situación tenemos dentro del régimen tributario peruano tenemos la zona una zona de tributación común que es Lima Lima la costa y tenemos una zona de tributación especial que es la selva entonces en la selva se ve mucho en la selva tenemos dos tipos de convenio primero tenemos el peco que es el peruano colombiano donde todo lo que es Iquitos Iquitos Tarapoto no pagarán cel y tenemos lo que le llamamos la ley de Amazonía la 29.037 que no se le paga no se le cobre IGB entonces la mayoría del contrabando llega a Iquitos por Manaos ¿por qué? porque esa mercancía al no querer pagar de repente impuestos se va al resto del país entonces por eso que de repente siempre la policía está revisando y poniendo los precintos y toda la situación si, si yo lo entiendo pero lo que pasa es que eso no significa que la policía y la aduana verifiquen eso no claro los papeles claro eso es lo que lo que se quiere es eso se verifica a través de los documentos la idea es eso yo tenía un caso también con Iquitos por ejemplo de que a ver cuando trasladamos mercancías de un puerto a otro puerto peruano le llamamos cabotaje pero se imaginan trasladar trasladar mercancía se imaginan trasladar mercancía de Callao a Iquitos por vía marítima entonces es de un puerto a otro puerto según la operativa es un cabotaje cierto un puerto peruano otro puerto peruano pero según la ley tiene que salir por Panamá irse a Brasil y pasar por el Amazonas entonces era todo un problema ¿qué hacíamos? entonces ahí tuvimos que enumerar una exportación temporal ¿sí? para una reimportación ¿no? de petróleo eso claro sí porque entra también por Ecuador ¿no es cierto? por ahí hubo uno fluyente al Amazonas así es sí no es ese segundo muy bien bueno para ir terminando por favor miren esta imagen ¿no es cierto? los depósitos temporales los operadores de comercio exterior tienen una oficina esa es una foto que ha tomado dentro de ¿sí? dentro de por ejemplo esta foto es de Talma y en Talma se tiene una oficina de la autoridad aduanera ¿sí? en Talma se tiene una oficina de la talma ¿no? dentro de depósito temporal ¿no? esa foto esa segunda foto también es una una foto que hemos tomado al depósito por dentro y ahí donde se hace pues en los depósitos temporales los recogimientos físicos el aforo los previos movilizaciones de contenedores ¿qué más nos pide? nos pide que tenemos que entregar la información dentro del plazo legalmente establecido ¿no? los permisos de SENASA las facturas tenemos que exhibir toda la documentación requerida para poder exportar luego también importante es comparecer ante la autoridad aduanera ¿qué le llama comparecer? es que la autoridad aduanera en cualquier momento a uno como exportador a uno como agente aduana o a cualquier operador del comercio exterior te puede citar ¿sí? o sea te llega una esquela sirve hacia comparecer si le llega eso no se asusten comparecer ¿qué significa eso? que la asumna te va a hacer algunas preguntas relacionado a tu embarque ¿sí? bueno también tenemos lo que es otra obligación llevar libros y registros contables ¿sí? los libros contables acá es importante ¿qué pasa si yo le entrego como operador de comercio exterior un libro contable o como exportador? si me falta un libro un libro ojo la aduana te va a poner una multa que es el 0.6% de tus ventas del año pasado si tu ventas del año pasado por ejemplo en 2015 fueron un millón de soles tu multa son el 0.6 6 mil pero te imaginas una empresa que venda 100 millones ¿cuánto es la multa por faltarle un libro? ¿sí? pero si tenemos una consulta vía chat no sé si la voy a responder porque está muy alejada del tema pero cumplimos con mencionarla ¿qué requisitos tenemos que cumplir para hacer una empresa de packing en Tacna? ¿empresa de qué? una empresa de packing de embalaje de envases en Tacna y de la anterior que respondiste el transporte del papel reciclado sería por vía terrestre por la carretera interoceánica sur ¿el transporte de qué? para el papel reciclado sería por vía terrestre por la carretera interoceánica sur con respecto a la pregunta anterior bueno con la pregunta anterior sí o sea lo más cómodo porque mire transportar papel por aéreo el volumen es carísimo o sea ¿cierto? y transportarlo de Brasil papel reciclado estamos hablando de papel higiénico traerlo por vía marítimo tendrías que pasarte por dos formas de Santos pasar por este por la parte de Chile o por el canal de Panamá por las dos formas es caro lo más cómodo es traerlo por trailers por la interoceánica ¿sí? esa es la primera la segunda pregunta sobre empaques para formar una empresa de empaques no es un operador de comercio exterior ¿sí? la forma de formar una empresa de empaques es la forma tradicional ¿no? si es persona natural o persona jurídica si es natural vas a la SUNAR sacas tu RUT persona natural con negocio y si es persona jurídica haces una minuta le debas a registros públicos le pones el nombre que tú desees ¿correcto? y puedes formar tu empresa de empaques ahora diferente si es de TACNA si es en la zona franca o no es en la zona franca no dice eso ¿no dice eso? no pero no es un operador de comercio exterior entendamos que los operadores de comercio exterior están tipificados en el artículo 15 de la ley textualmente pero ojo dice así no son operadores de comercio exterior ¿quiénes? agentes de carga transportistas de posiciones temporales así lo dice almacenes libres y dice cualquier persona natural o jurídica beneficiaria así dice beneficiaria de cualquier régimen aduanero o sea que yo exporte que yo importe entonces si yo exporto o importo soy operador de comercio exterior una empresa de empaque que solamente se dedica a hacer el servicio ¿correcto? de hacer el embalaje de una mercancía no es un operador de comercio exterior ¿sí? bueno este permitir el acceso al sistema de control para las acciones de control aduanero la aduana controla tiene acciones extraordinarios y controles ordinarios y extraordinarios y dentro de ellos que hace la aduana es ingresar al sistema de control o sea a cualquier operador le puede pedir ingresar a sus sistemas para ver para verificar que todo esté marchando de acuerdo a a ley otra obligación importante que cosa es es que los operadores cuando uno a ver uno exporta cuando uno exporta ingresa la mercancía al depósito temporal y en ese momento hay una relación de que container se va al escáner ¿me dejo entender? entonces el depósito temporal tiene la obligación de trasladar el container a un depósito temporal cuando uno importa igual sale del puerto y te dan un tique y en el tique dice que la mercancía tiene que ir al escáner a pasar ¿cierto? para poder hacer una una revisión de escáner una zona de control no intrusivo muy bien tenemos luego el sistema de control inalámbrico otra obligación es que cuando se traslada la mercancía en zona primaria tiene que tener un sistema de control de monitoreo inalámbrico esto es lo que estamos conversando ¿no es cierto? actualmente se ha modificado esto antes teníamos nuestro nuestro carnet ¿no? hasta lo usamos ¿no? agente de aduana agente de aduana carnet o agente de carga ¿no? que lo ponemos para poder usar un depósito temporal lo ponemos en el pecho pero este dice que es totalmente innecesario y que a partir ya del próximo año simplemente no nos van a entregar el photocheck sino que con nuestro dedito o de repente de otra forma con la huella digital se va a poder identificar quienes son los operadores ¿sí? o sea que dentro del almacén ponemos nuestro dedito y ya vamos a poder ingresar bueno estos son los photocheck los que somos agentes de aduanas tenemos una un photocheck los representantes legales y los auxiliares y los auxiliares de despacho es un photocheck que dije que nos entrega la aduana para poder identificarnos como operadores de comercio exterior ¿sí? muy bien alguna pregunta por favor antes de terminar sí dígame el precinto de seguridad sí bueno el precinto de seguridad ¿qué pasó? sí bueno en ese problema la multa fue 1.5% del valor FOG lógicamente que la salvedad para no pagar la multa es eso de que exista caso fortuita o fuerza mayor ya habíamos dicho que si es caso fortuito puede ser la mano de Dios la doctrina lo dice y si es fuerza mayor ¿no? la mano del hombre en este caso fue un intento de robo lo que tuvimos que hacer para no pagar la multa pero es es hacer la denuncia respectiva pero con mal con mal pronóstico porque ya en anteriores oportunidades que nos ha pasado cosas parecidas con el precinto la suma no nos ha dado la razón o sea hemos tenido que pagar la multa y cuando hemos ido a reclamar a la instancia superior que es el tribunal fiscal también tienen ese criterio que para que pueda acreditarse que es fuerza fuerza mayor tiene que haber una sentencia condenatoria ¿sí? es complicado eso demostrar eso pero bueno estamos ahí en la lucha ¿sí? ¿otra pregunta? nada más sí, dígame si está a través de la provincia gracias ¿cuál qué logística sería mejor de adaptar? usted mencionó acerca de contratar ¿por una qué? para una exportación a través de provincia ¿a través de qué? de provincia ¿no? un exportador que se ubica ¿en provincia? claro ok exactamente usted mencionó acerca de contratar el contenedor vacío ¿no sería un poco más costoso que el contenedor vacío parta desde Callao hasta provincia y otra vez regrese? ah, buena pregunta sí mire por ejemplo nosotros tenemos unos clientes que exportan pecanas que están en provincia que están en Ica ¿no? la autopista está ahí que es excelente ¿no? pero que hay dos posibilidades o sea no es una no es una obligación o sea hay dos posibilidades la primera posibilidad es que tú recoges el contenedor lo llevas al local del exportador y hay llenas por ejemplo las pecanas o las uvas que hay en Ica luego tú mismo lo acomodas como exportador y luego el contenedor lleno lo envías al depósito temporal a Nectunia por decirlo para otro ejemplo pero hay otra posibilidad es que ustedes mismos como exportadores lleven el contenedor en su propio camión ¿cierto? y hagan lo que le llaman el trasegado o sea llegan al depósito temporal bajan la mercancía y el depósito temporal te va a cobrar un servicio que le llaman ellos llenado de contenedores no sé si me captan la idea o sea no es un requisito pero a veces el exportador quiere ellos mismos llenar su mercancía para tener el debido cuidado o sea que son mercancías a veces perecibles son contenedores RIFER para tener el debido a aprovechar ¿no? porque hacen un plan de cómo lo van a ingresar toda la mercancía y hacen una situación simpática ¿sí? ok ¿sí? ¿alguna otra pregunta? nada más muchísimas gracias será para la próxima hasta luego gracias 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 gracias